Bueno, este proyecto nació hace algo más de dos años por iniciativa de Alexander Espinosa, quien ha hecho un trabajo encomiable en apoyo a los presos de nuestra ciudad. Expo Flores no podía a menos que unirse a esta iniciativa y con el contingente de nuestras flores y con todo el apoyo de nuestra estructura, hemos hecho posible que este programa, que ha tenido una noble iniciativa, continúe en el tiempo y a la vuelta de dos años, los presos de nuestras cárceles puedan tener una actividad digna y ojalá Dios mediante un oficio para cuando esté en libertad. Bueno, el círculo es una simbología que viene desde hace muchísimo tiempo, es unión, es armonía, es equilibrio, es equidistancia y nosotros nos sentimos hermanados, nos sentimos unidos, nos sentimos abrazados con esta gente que pasa una vida de marginación, y queremos darle una luz de esperanza. Bueno, que es hermoso apoyar todas estas iniciativas que apoyan a grupos vulnerables de nuestro país, los que estamos en libertad no podemos entender lo que significa estar privados de la libertad, y tratar con flores, tener algo que hacer durante esos días que son eternos, que no se terminan nunca, creo que es un pequeño granito de arena, no estamos haciendo gran cosa, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, que son flores, y las flores transmiten amistad, belleza, solidaridad. Bueno, ellos hacen arreglos florales, y estos arreglos florales son vendidos, y eso les produce a ellos ingresos económicos. Al público, al público en general, de hecho es el trabajo de Alexander Espinosa, que es quien personalmente y directamente maneja este esfuerzo, es él quien facilita que esto se lleve a cabo. Expo Flores lo que hace es aportar con la materia prima, con las flores, con las rosas, con todos los productos que nosotros cultivamos en nuestro país. Encantado. No veo que la gente está ahí. Eso, ahora sí, con ese entusiasmo, y un fuerte gracias. Eso, fuerte aplauso para nuestros amigos. Con la oportunidad, quiero darles la bienvenida a este festival, a las autoridades que se han hecho presente de esta mañana, y que semana tras semana fortalecen mis talleres. Quiero invitarles a que nos den las palabras, Muy buenos días con todos ustedes. Hace aproximadamente dos años recibimos la visita de la elaboración de arreglos florales, y que con su venta se ayude económicamente a sus familias. Hubiéramos querido atender programas en los procesos de rehabilitación, y nos involucraremos profundamente en apoyar a los internos. Nuevos Horizontes, liderado por Mónica Vizcaíno, fue una modesta constitución, pero es la solicitación, y a quienes lideran este proyecto. Muchísimas gracias, buenos días. En la mañana, se enviaron algunos arreglos a un evento que tienen en la cárcel. Es muy difícil poder presentarles a las personas que trabajaron en esto, puesto que son personas privadas de la libertad. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los presentes. La inclusión que tiene nuestra alcaldía, el agrado de decirles que tenemos una política de inclusión efectiva, que se materializa en esto pequeño, pero que más que eso, está en nuestro corazón y en nuestra... ¡Chino! ¡Aplaudí! Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para ustedes, que están compartiendo con nosotros esta iniciativa. Y que yo sé que de hoy en adelante van a llevar en sus corazones eso. El que hay personas que están dentro de un centro y que no pueden salir por muchos, muchos años y que no saben qué es lo que sucede afuera, ¿verdad? Les llevamos a través de estas flores nuestro corazón, nuestro cariño. El señor Descanse, colocado a las flores. El señor Verónica Navas. Somos malísimas para ser la reina. El señor Washington Barreno. El señor Pintor Edwin Valle. Quien ahora, miren ustedes qué linda iniciativa ahora, pues va a ayudarlos. Bueno, vamos a hacer un salmón. Alguien acá de nuestra tierra. Vamos a hacer un salmón. Con música, danza y teatro, inició el evento Pétalos de Paz en la Plaza San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. Este programa, que fue parte de las actividades organizadas por los 478 años de fundación de la capital, tuvo como objetivo dar a conocer el trabajo que se realiza con las personas que se encuentran en centros de reclusión. Ellos hacen arreglos florales y estos arreglos florales son vendidos y eso les produce a ellos ingresos económicos. Han podido hacer posible que ellos puedan tener una expectativa de vida para cuando ellos salgan. El proyecto cuenta con el apoyo de más de nueve empresas florícolas que se encargan de proveer las rosas a los internos, tanto para los talleres como para el programa Pétalos de Paz, que busca fortalecer las habilidades de las personas privadas de su libertad. Los que estamos en libertad no podemos entender lo que significa estar privados de la libertad. Un pequeño granito de arena. Antes de culminar el evento, las autoridades ayudaron a adornar el Círculo de Paz con la llamada Pincha Simbólica de las Rosas. Estefanny Paz, 24 Horas.